Nuestros padres de familia también participan de los simulacros. Son vigilantes activos de la prevención en nuestras escuelas. Participan de la implementación del plan de contingencia de la escuela. Para una escuela segura, siempre debemos estar prevenidos. Participa en el tercer simulacro nacional escolar este 12 de octubre a las 10, 15 y 20 horas. Prevención en acción. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.